Hola Miguel. ¿Estamos ya grabando? Estamos ya grabando. Qué maravilla. Esto va en serio. España lo ha pedido y se le ha otorgado. ¿El podcast? Este espacio. Bueno, no sé. No te han llamado para ser ministro al final, ¿no? La verdad que no. Me extraña porque yo doy buen perfil de... Creo que se me daría especialmente bien la foto cogiendo la cartera de las manos del anterior ministro. De ministro no sé cómo lo harías, pero de ministro también bien, seguramente. Oye, ¿no tenemos cabecera, como sabes? Sí. Pero sí hemos pensado en comprar un neón. Perfecto. Entonces, enchufamos el neón. ¿Quiere enchufar ya? Sí. Será como nuestra marca de inicio. Adelante. Ahora no me va a salir. Mira, sí. No. Ahora sí. Sastre y Maldonado. Un podcast de José Luis Sastre y Miguel Maldonado. Es como hacía falta que te pusieras los cascos. Porque tienes que escuchar estas cosas. La verdad que no hemos estado especialmente vivos a la hora de... ni de escoger el nombre, ni de darle empaque a eso. Yo en lo del nombre estoy discrepo. Sastre y Maldonado. Sí. Con Sastre y Maldonado. Exacto. ¿Para qué darle más vueltas? En la cadena SER. Bueno, la cadena SER no. En todas las plataformas. Pero sobre todo en la cadena SER. Estamos en la cadena SER. Físicamente, ¿dónde estás? En la cadena SER. Pero esto es... Esto se puede escuchar y ver en todas las plataformas. Lo puedes ver en YouTube. ¿Qué, qué, qué? Bueno... Llevas dos meses queriendo hacer este podcast. Este es tu momento. Vamos a ver. Cuidado, porque lo primero que vayas a decir es lo que puede definir el tono de este podcast. Vamos allá. Venga. Este podcast, para el que no lo sepa, nace de una sección que ya alcanza la categoría de legendaria. Es un recuerdo ya. Mitológica, casi, que hicimos... Que hice yo en tu programa este verano, en pues, hacía para ti. Entonces, creo que va a ser un podcast especialmente indicado para gente que ya consuma de una u otra forma contenido de la cadena SER. Sí. Contenido cero. Sí, cero. Se podría decir, ¿no? Bueno, puedes decir. Todo lo que sea cada vez. Yo no lo diría, pero sí. Pues sí. Pero cero es como diría Zoido, que no hay nada. Esta va a ser un poco la tónica. Acabo de decirte que lo primero que dijera es que podía marcar el nivel de lo que va a ser. Pues ahí tienes una referencia a un exalcalde de Sevilla. Sí, exministro del Interior. El ministro del Interior, que es un buen ministerio. Ahora hacemos un ranking de ministerios. Vale. Pero Zoido, era un tío muy simpático, que a mí me engañó ya muy bien. Era muy sentido y era muy... ¿Te gustaba más Zoido que Fernández Díaz como ministro del Interior? Es que a ver, Fernández Díaz tuvo hits increíbles, como cuando hizo referencia a su Ángel de la Guarda, que esto la gente... Hay gente que ya no se acuerda de esto, pero esto pasó. El ministro del Interior dijo que a él su Ángel de la Guarda, Marcelo, le guardaba el... Le ayudaba a aparcar el coche. El parking. Eso es. Su Ángel de la Guarda. Él decía que cuando tenía problemas para aparcar, hablaba con su Ángel de la Guarda, Marcelo. Esto lo dijo en una entrevista a la Contra de la Vanguardia. Lo recordaré siempre porque me impactó. No me extraña. Y Marcelo le aparcaba el coche. Sin embargo, cuando tenía problemas para con la oposición, hablaba con la Policía Nacional y entonces montaba un cuerpo al margen para que fabricaran pruebas. Presuntamente. Presuntamente. Te iba a decir. Presuntamente. De hecho, él en este momento lo que quiere es, junto al PSOE, que se esclarezca qué es lo que ocurrió allí. Entonces se ha puesto... Él es el primero. Se ha puesto del lado del PSOE en el proceso porque la Fiscalía pide 15 años de prisión para él. Créeme. Para... Por lo de la Policía. Para Jorjito. Entonces lo que ha pedido es, junto con el PSOE, que se averigüe, que la justicia averigüe qué ocurrió. Eso digo. Y si el Partido Popular... Siempre me ha interesado en entrar en... Claro. Fernández Díaz, si el Partido Popular utilizó fondos públicos con intención de beneficiar al propio Partido Popular. Lo quiere saber Jorge Fernández Díaz, que era el ministro del Interior de la época. Si a la Fiscalía le interesa la opinión de un humilde ciudadano... ¿En este caso tú? ¿Yo? La respuesta es sí. Bueno, pero... Se pueden ahorrar 125 páginas de su mano. Bueno, pero quizá la justicia necesita operar con otro tipo de... La justicia... A mí me comen los cojones. Miguel... ¿Por qué? No, Miguel, ese tono no. Lo que te decía... Ese tono no. Es que además... Puedes explicar... Expliquemos ya todo de entrada. ¿Dónde estamos grabando esto? En el... ¿Es un plato que está en qué planta? La sala de juntas. No, esto es un plato. Esto es un plato que está en la planta noble de la cadena SER. Pero la sala de juntas. Entonces, muy cerquita de aquí... Muy cerquita de aquí... Están los despachos de los gerifaltes. Máximos. Máximos. Además... Me debes 500 pavos ahora mismo. ¿Yo? ¿Por qué? Porque eso es mío. No, hombre. Sí, sí. Hombre. Eso es lo popular. ¿Me vas a cobrar porque utilice una expresión que utilizaste tú? Sí. Pues entonces te voy a cobrar por todas las cosas que dices aquí que vas diciendo en tus otros podcasts. ¿Cómo? ¿Cuál? Y en tus... Pues miles. ¿Quieres que cuente un chiste que ya he contado antes en otro podcast? Vamos allá. ¿Sabes esto? ¿Sabes esto que ahora dicen ciertos sectores de manifestantes que dicen España ha despertado? Sí. Y luego insultan. Sí. ¿Significa eso que España está recién levantada? Es ese sector de España que cuando llueve a lo mejor disuelve las manifestaciones. ¿Pero por qué haces caso omiso a mi chiste que siempre digo? No, hombre. Pues porque ya te he dicho que si es un chiste que le has contado a otros podcasteros pues a mí no. Yo quiero material fresco como la merluza. ¿Está acaso España mirando la cafetera hasta que haga... No. La verdad es que no. Bueno, a lo que iba. Como este podcast nace de una sección que hicimos juntos Ahora sí. En el Hoy por Hoy. Y te ponía macaco de música que te encanta. Sí, desde luego. Creo que es un podcast que está indicado para la gente que ya consume contenido cero. Sí. ¿Vale? Esta cosa ya la has dicho. Los 500 euros me los devuelvo. Esto es verdad. Entonces, creo que está bien hacer que todo gire en torno a la cadena SER. A mí no me lo parece. A mí sí. A ver si hemos tenido millones. A los jefes a los jefes les gusta mucho. Muchas reuniones. Y hemos hecho varios pilotos para que de pronto en el primero que vamos en serio tú vengas aquí a reventar el podcast. Esto es todo en realidad envoltorio verbal porque quiero comentar contigo la que ha liado Bolaños en tu programa en el en Eloy por hoy. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que ha pasado? ¿No ha dicho no sé qué de los jueces? ¿Ha dicho no sé qué de los jueces? Pero esto es una cosa que están... Pero Bolaños desde el nuevo gobierno no ha venido a Eloy por hoy. Hombre, sí. No, no. Cito. No, no. Se están recuperando ahora. ¿Es antiguo? Sí. Es que esto es otra... Quisiera pedirte un mínimo de rigor. Esto es otra advertencia que yo quería. Ni siquiera un poco de preparación. Un poquito de rigor. Todo lo que yo digo está sacado o de Twitter o de Contexto. Entonces... Como acabo de comprobar. Entonces, por favor, que no se me exija más de lo que yo puedo humanamente. Unas declaraciones que ahora circulan de Bolaños son unas declaraciones que Bolaños hizo en hilo tempore. Cito. Félix Bolaños. Ex ministro de la presidencia, actual ministro de... De la presidencia y de justicia y de relaciones con las cortes. ¿Todo eso? Sí. Menudo máquina. Bueno, ya se lo ha dicho a Borja Semper que dice que eso... Borja Semper otro maquinaria programarte. Vaya dos patas para un banco. ¡Ah! Cito. Dos puntos. Félix Bolaños. Dos puntos. Los jueces me pueden comer el culo cuando quieran. ¿Esto lo dijo en el hoy por hoy? Sí. Fíjate que no me quiere sonar, ¿eh? Con tu aprobación tácita que dabas tú asintiendo severamente... Así, en el estudio. ¿Cómo haces tú así? Y luego repregunta. Y luego repregunta siempre, Sí, pero eso no me... Fíjate que no me suena, ¿eh? ¿Se podría decir que tú no das puntada sin hilo? Al ser sastre. Te voy a... Hombre, claro, no. Mira, con todo esto de los ministros, pensaba el otro día, tú sabes que a veces la gente... El periodismo político es que es curioso algunas de las cosas que te pasan, ¿no? Sabes que yo he hecho a veces información de partidos o información del Congreso. Entonces, cuando ocurren periodos como este en el que todos son quinielas, que muchas veces salen de proyecciones o previsiones que pueden hacer los periodistas o hablando con un diputado o con otro o con un ministro o con otro, ¿te puedes creer que a veces me ha llamado un señor y me ha dicho a mí no me importaría que me metieras en la quiniela? O si me pones... O las frases son del estilo si me pones en la quiniela yo te diría que no vas equivocado. Claro, hablando ellos de sí mismo. Pero vamos a ver, vamos a ver, o sea, te llaman a ti personalmente. Sí, bueno, porque cuando tú haces la vida de un partido o haces información política en el Congreso, tú escribes de oye, ¿sabéis algo? y demás. Entonces muchas veces hay gente que ella sola contesta diciendo no, he escuchado que yo sonaba para un posible ministro de tal. Bueno, la verdad que no te podría decir que no. Esto ocurre. Pero y claro, ¿qué es lo que persiguen con eso? Bolsonaro, en la quiniela, es como un mercado como el fantasy pero en vez de con el fútbol de ministros, el fantasy ministrable. Pero ¿y por qué no se lo dicen directamente al...? Porque es la manera más directa que tiene de ella. Tú no le vas a decir a Pedro Sánchez. Peter, ¿cómo le dirías tú a Don Pedro? Le llamabas tú un verano, ¿no? Yo le diría presidente. Don Pedro, presidente. Presidente. Nadie se postula al presidente, parece, porque es la garantía de que no te va a nombrar. ¿Ah, sí? Claro. Entonces, bueno, circula, se mete en el... Mira, aquello que decía Cruyff cuando entra a la Barça del entorno, ¿el entorno qué es? ¿El entorno del Barça? Pues esto funciona igual pero en la política. No tengo el... Sí, hombre, porque aunque seas del Madrid yo sé que te encantaba el Dream Team y el juego de Cruyff en el Barça. No, y tampoco me gusta Rosalía, por cierto, quiero decirlo desde aquí. Bueno, pues para eso estamos los dos, para que a ti no te guste y no tengas gusto y a mí me guste y tenga otro criterio. Le tengo mucho respeto, eso sí. Pues ya está. Pero no me gusta. Pero nadie te obliga a que te guste. ¿No te gustó se nos rompió el amor? Eso no es la de... ¿Hacía jurado? Pero lo cantó Rosalía. Ah, el Latin Grammy esos que no salieron bien. Sí, salieron bien. Ah, salieron bien. Salieron perfectos. Salieron bien. Salieron bien. Pues si todo el mundo hablaba de eso. Alejandro Sánz tuvo que retomar en directo. Una cosita. Buenas tardes, mi Sevilla y luego dijo... Un momento. Pero Miguel, no seas así. Ahora sí. Sevilla, buenas tardes. Vale. Yo tenía la idea de que este podcast pudiera salir y a lo mejor no hacerlo todas las veces aquí, sino poderlo hacer en otra ciudad. Lo de Sevilla lo vamos a descartar ya. Aquí, aquí, aquí. Siempre aquí. Aquí. Vale, porque no quieres salir. Entonces yo, si me dejaras, lo que te quería decir era que he pensado arrancar con un pequeño homenaje a nuestra ya legendaria sección de El Hoy por Hoy. Se llamaba El Refugio cuando nacíamos en El Hoy por Hoy. ¿Te acuerdas? Y he traído... No nos conocíamos apenas. Fíjate. He traído dos efemérides. Bueno, espera, cuéntalo, porque cuando hacíamos El Refugio en El Hoy por Hoy tú comentabas efemérides que en realidad no tenía nada que ver con el día en el que las emitíamos, pero para ti. Estaban siempre rozando. Vale, sí, sí. Pero hoy son de hoy. Vale. Hoy por hoy. Sí, pero esto no se emite hoy. Esto se está emitiendo el miércoles 22 de noviembre. Pero yo ya lo he pensado eso y son del 22 de noviembre. Vale, vale. Son dos efemérides que en realidad son dos en una. O sea, son dos caras de la misma moneda. Que ocurrieron las dos el 22 de noviembre. Efectivamente, pero una fue del año 22 y otra del año 75. 22 del 11 del 22. Sí. Qué maravilla eso. Tal día como ese, Sí. Mussolini, Don Benito, que es un pueblo también creo de Extremadura, ¿no? Sí, Don Benito, que quería asociarse, bueno, con el otro pueblo de Verdagúo Follanaí. Villanueva de la Serena. Al final se pusieron, ¿de acuerdo? No me interesa tampoco. Vale, pues. Entonces, tal día como hoy, pero del 22, Benito, a Don Benito, le fueron otorgados plenos poderes por el parlamento italiano. Quizá utilizando mínimamente la fuerza. No. Vale. Y tal día como hoy, pero del 75, insisto, dos caras de la misma moneda, Johnny Carlos I, el rey de España, fue proclamado rey de España. El calendario lo que tiene, ¿eh? Fíjate, Don Benito y Juan Carlos, lo que no se le ocurría al uno, se le ocurrió al otro. Con esta información, ¿qué te quiero decir yo? Nada, porque no me ha dado tiempo a pensar más allá del puro dato. Pero te has traído una nota. Contenido epidérmico siempre. Bueno. Pero es otra cosa. El podcast no solo busca dar contenido, que también buscamos, sobre todo, acompañar, entretener, ¿no? Explicarle a la gente qué está pasando. Eso es. Pero desde dos puntos de vista diferentes. Uno que es el tuyo, que eres un periodista serio, y otro que es el mío, que estoy más a la chufla. ¿Te has dado cuenta de que no hemos estrenado el podcast hasta que no ha ganado mi ley? Eso es lo que... Fíjate, es que esto es curioso. ¿Qué puede ser que este podcast sea privatizado la semana que viene? Para el que no lo sepa, mi ley, cuyo nombre es... Es decir, Javier. ¿Es Javier? Sí. Bueno, perfecto. Que cuando la gente tiene un apellido tan potente... El nombre se... No es igual. Ha sido elegido presidente de la Argentina. Y entonces, yo quería aprovechar esta oportunidad que es que si tú entrevistaras a mi ley... No creo que se dé el caso. Si se diera, con tu voz esa que tú pones... ¿Qué voz? Esa que tú pones cuando está en el poro y la de... Buenos días, no sé cuántas... Miguel Maldonado, buenos días. Bienvenido. ¿Tú quieres simular cómo sería una entrevista con mi ley? Haz la prueba. Javier, mi ley, presidente electo de Argentina, buenos días. Y... Si vos sos un salame... Sería así todo el rato. No podría hacer nada. Me privatizaría a mí. Me privatizaría. Ahora, en serio. ¿Tú cómo explicas que haya ganado incluso después de decir en público que Thatcher le caía bien? Pues yo lo explico con una razón muy sencilla. La vida le debía a Mario Bragasiosa que por una vez acertara con algo. En sus pronósticos políticos. Don Mario. Don Mario. En sus pronósticos políticos. Pues no sé, dicen que es hartazgo, decía la nación el día que ganó, ¿no? El rechazo... Sí, no, porque... No sé qué más. La movida, tal y cual. ¿Sabes a esa señora que le preguntaron ¿Usted sabe que... ¿A quién va a votar? Dice Milley. Milley. ¿Usted podría coger el autobús si no fuera con los subsidios? Dice, no, por supuesto que no. ¿Sabe que Milley quiere quitar los subsidios? Dice, ya, no me importa. Pues esa es la explicación de por qué ha ganado Milley. No está mal. A nivel explicación no está mal. Yo me quedo con la mía de todas formas. Es que ha ganado porque es un pijo. Y los pijos siempre ganan al final. Bueno... Los pijos siempre ganan. Eso no es verdad. Bueno, no es verdad. Dime un pijo que no haya ganado. Bueno, pues habría muchos que no ganan y luego Hacienda los trinca. Y hasta aquí puedo leer. ¿A quién te refieres? No, ya está. Dilo. Hila, hila. Hila. Oye... Ah, vale. Digo que Hacienda trinca a los pijos. Pues yo qué sé, cualquier persona que haya sido condenada por defraudar o que haya reconocido... No sé qué hacer. Ya, bueno, pues ya está. No pasa nada. Oye, ¿leíste el manifiesto de los 50 militares franquistas pidiendo que el gobierno... Solicitando al ejército que por favor se tenía bien destituyera al presidente del gobierno elegido en el Congreso de los diputados? Que se gestionen un coup d'etat. Bueno, pues mira, verás, aquella tarde ocurrió una cosa un poco sorprendente. Tú, que haces un podcast dedicado a cuidar el lenguaje y hacerlo crecer, que es uno de tus miles de podcasts con los que te estás pagando el chal en la moraleja, segunda acepción, segunda residencia deberías llamarlo. Había muchas informaciones ese día que decían asépticamente un grupo de 50 exmilitares o militares en la reserva solicitan destituir o que se aparte al presidente del gobierno. Y entonces no aparecía en ningún momento de muchas de las informaciones de ese día el concepto golpe de estado. Caramba. En un país que habla de golpe de estado todo el rato, golpe a golpe se ha llegado a decir, ¿no? Golpistas, traidores y demás. Es curioso que cuando hay 50 exmilitares que piden por escrito un golpe de estado haya mucha gente a la que se le olvide el concepto golpe de estado. Pero es que ¿sabes qué pasa? que el golpe de estado es un concepto líquido. Ah. Hay golpes y golpes. Ya. Hay golpes de estado y luego hay escaramuzas de estado. Luego hay roces de estado. Como los que tuvieron Juan Carlos I con Barbara Rey. Por ejemplo, ese fue un roce de estado. Bueno, ¿un roce? Presuntamente todo. Ah, sí, sí. No, todo es presunto, sí. Aunque todo sí que está ya... ¿No? Yo creo que ya... Se puede decir, ¿no? Se sabe. Se han hecho series. Que juntaron las cosas de mear. Por favor. Es que me quitas todo el romanticismo. ¿Qué te diga? ¿Esto lo se utiliza en otros podcasts? ¿El qué? Lo de juntar las cosas de mear. No. Prométemelo. Diría que no. Mírame a los ojos... Es una expresión que uso con cierta frecuencia. Mírame a los ojos y dime... Hicieron la follación. No, hombre. Como dicen los chavales ahora en internet. Lo de las cosas de mear se lo has dicho a más gente. Lo uso... Lo uso... Y acaba de ocurrir otra cosa. ¿Qué otra cosa? ¿El primer chiste verde en la historia de este podcast? Lo he hecho yo. No me lo puedo creer. No quiero decir nada. Bueno. El golpe de estado es un concepto líquido. No hay por qué tomárselo de forma tan severa como tú porque tú vas con el rigor por delante. No. Entonces, por ejemplo, lo de Francisco Franco fue un golpe de estado como tal... No. No lo fue. Fue una llamada de atención. Una solicitud. Como lo pedían estos militares. Fue una suerte de decir, chicos, no era por ahí. Es por aquí. Hacerme caso. Franco, lo único que hizo fue... Tú sabes cuando sales a cenar con un grupo numeroso de amigos y son ya las nueve y media y no os ponéis de acuerdo sobre si hay que ir aquí o aquí o allá. y siempre hay uno que dice no os preocupéis, yo me encargo, os llevo yo a un sitio. Ese fue lo que hizo Franco, solamente. Quizá lo quiso hacer Sanjurjo, pero no pudo porque... Por lo que sea. Por lo que sea. El dragón rapide y la movida. Y entonces se quedó Franco y... Bueno, pues oye, es una manera distinta de explicarle esto. Franco tenía un solo huevo por otra parte. Me gustaría dejarlo todo claro. Tenía un solo huevo... Un huevo. Me he propuesto una cosa que es traerte un sonido. Adelante. Un sonido. Entonces, fíjate, en el sonido que he escogido para este primer podcast y para enmarcar un poco el contexto político en el que estamos, en este país, te he traído un sonido de la transición de los debates constituyentes. ¿Vale? No pongas esa cara. Déjate llevar. Si hay algo que a mí me cita es... Lo sé. ...escuchar cortes de los debates constituyentes. Lo sé. Yo lo sé. Pues a lo mejor no te cita, pero te parece curioso. Estimulante. En todo el debate al que hemos asistido y al que hemos vivido, que no te traiga cada día un corte de los debates constituyentes. Es una opción. Hoy de momento te voy a traer este. Es uno de los ponentes de la constitución. ¿Vale? ¿Cuál de ellos? Y explica. Ahora voy y explica en el Congreso, en uno de esos debates, cómo va a funcionar el sistema. ¿Vale? Años 78, está todo por crear, está la constitución por votar, cómo va a ser nuestra democracia y entonces los constituyentes, que sabes que fueron todo hombres, fueron siete, se reúnen y dicen, bueno, vamos a hacer que los españoles voten y los señores diputados elegidos en el Congreso serán los que representen la voluntad de la soberanía nacional, la soberanía pública. Ese era el plan. Vale, ese es el plan. Y por tanto, el constituyente le da a los señores que están sentados, que son 350 en el Congreso, la representación del pueblo para elegir, por ejemplo, presidente del gobierno. Entonces te voy a poner un fragmento de uno de los padres de la constitución explicando cómo funciona la representatividad. Se llama Manuel Fraga. La delegación es inevitable puesto que en toda forma de representación un número relativamente pequeño de elegidos actúan en nombre de muchos evitando que se pueda aplicar lo que sería imposible a todos los actos de gobierno una democracia directa o incluso semidirecta. Oh, incluso semidirecta. El ponente que lo era por la Alianza Popular explica que está creando un sistema fue el que mejor lo explicó porque la verdad que esos debates tenían mucho nivel cómo funcionaba la cosa y lo llamó representatividad. Es decir, los diputados que están en el Congreso son los que representan aquello que votan los ciudadanos y me dirás eso es una obviedad. Bueno, yo te lo he querido traer. No estarás intentando no estarás intentando sacarle punta a lo que dicen aquellos que afirman que el perro Sánchez ha dado un golpe de Estado utilizando argumentos del fundador del principal partido de la oposición, el PP. ¿Estás haciendo eso de verdad? Porque no es por ahí, te lo estoy diciendo así para que lo sepa ya. Tendríamos que ir más por lo de las cosas de Mear. Pues igual sí. ¿Quieres ese tono? Yo creo que sí, porque aquí intentar sacarle punta a lo que dice Santiago Abosal. Bueno, pues ya está, pues lo dejo. Y más, siendo tú como eres un sectario de la que... ¿Me estás oyendo o no? Sí, te estoy oyendo. ¿Tú has visto el meme ese de... se ve como un recuadro? Bienvenidos a la sección explicando memes. Se ve como un... Esto es una sección nueva. Se ve como un recuadro y parece que es uno que apuñala al otro. Pero luego, ¡ah! Sorpresa. Se abre el plano. Y se ve que en realidad eso es solamente una parte pequeña de una imagen más grande en la que no está pasando eso, sino todo lo contrario. Que era otra cosa diferente. No sé nada de lo que estás diciendo. Y entonces sale un cartel que pone los medios de comunicación. si no estás atento te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Dos puntos. Esto lo dijo Churchill. Lo ponen ahí siempre. Y luego ponen siempre apaga la tele, enciende tu mente. Entonces, a otro perro con ese hueso con tus manipulaciones de medio pelo. Sastre. ¿Estamos o no estamos? Que eres un empollón de los cojones. No vas bien por ahí. Eres un empollón. Lo sabemos todos. Cien pitas de empollón. ¿Me lo dices tú a mí? ¿Que eres historiador del arte? Pues no, la carrera eran siete u ocho años. Ya, ya. Estaba a otras cosas. Tu cuadro favorito es el caballero de la mano en el pecho. ¿Es verdad? ¿O vas a decir que es Rodko? Pues uno de los dos, la verdad. Pero te está riendo de mí porque tenga gustos... Te está riendo tú de mí. En artes plásticas. Te está riendo tú de mí. Pero tiene pintada de empollón. Has traído un corte de afraga en la materia de la Constitución. Hombre, pero para animar el cotarro con un corte de afraga. ¿No? ¿Tú sabes lo que dijo Josep Lluís, Carlos Rovira un día en un programa de... Yo me llamo Josep Lluís aquí y en la China Popular? Pues me gustaría que en lo sucesivo el gracioso sea yo aquí y la China Popular. Y tú te dediques a traer datos y hacer algún viralito eventual de esos tuyos. Y ya estaría. No me gusta el tono, ¿eh? Pues si quieres lo dejamos aquí. A ver si nos ha costado tanto y este va a ser el primero y el último. Y el neón cuesta un dinero. ¿Sabemos cuánto ha costado? Yo... Se lo voy a preguntar a Monse. Pues a ver lo que te dice. Sí, pues me lo va a decir que nos lo va a descontar. Pero si tú no cobras por esto, exacto. Miguel, ¿cómo acabamos esto? ¿Cuál era la frase? Apaga la tele extiende tu mente. Yo diré perdón por tampoco. Muchas gracias. ¿La semana que viene vuelves? Eso espero. Ahora hay que desmontar todo esto. Vamos a hacerlo entre todos. Porque esto lo van a utilizar ahora para una reunión importante. Sí. ¿Quieres que apague el neón? Por favor. Habla para disimular diálogo. Viva España. Sastri Maldonado es un videopodcast de Ser Podcast y la coproductora. Realización sonora. Roberto García. Coordinación de vídeo. Carlos Córdoba. Realización de vídeo. Pablo Palacios. Producción. Ser Podcast. Belén Villa. Redes. Ser Podcast. Puedes ver y escuchar este vídeo podcast en Ser Podcast, YouTube o en tu plataforma favorita.